Hola a todos y bienvenidos a este masterclass, a este webinar de tendencias de marketing digital de 2024 para iniciar el año. Aparte de, bueno, con un pequeño catarro que me notaréis con la voz tomada. Así que, bueno, empezamos el año con el catarro y con las tendencias de marketing. Así que, bueno, vamos para allá. Como es habitual, cuando hago este tipo de masterclasses, este tipo de reviews, suelo intentar dar en lo máximo posible mi opinión. Es decir, salir un poco de qué es lo que oímos habitualmente de tendencias e intentar, sobre todo, exponer lo que voy viendo yo en mis propios proyectos, en proyectos de amigos, proyectos con los que participo y también un poco la opinión personal. Así que, bueno, porque al final tendencias podemos encontrar muchísimas, también dependiendo del tipo de empresa, si es una early adopter, si es una empresa que innova mucho, si es una empresa que no innova mucho. O sea, dependiendo de múltiples factores, podemos encontrar diferentes tendencias. Así que, bueno, os voy a plasmar las que, desde mi punto de vista, son el top y son el mainstream para 2024, que creo que las empresas, sobre todo medianas y pequeñas, van a tener que llevar a cabo. Básicamente, según un poco lo que veo, la tendencia para 2024 se basa en cuatro grandes pilares. En primer lugar, la automatización. En segundo lugar, la optimización. En tercero, la personalización. Y en cuarto, la intención. Iréis viendo en cada una de las áreas de marketing y en el Customer Journey, pequeño Customer Journey que he planteado para organizar la presentación, cómo casi siempre las tendencias que voy a comentar van a tener alguna relación con alguna de estos pilares. En años anteriores y en 2023, una de mis principales opiniones sobre las tendencias en marketing digital era que las empresas estaban o debían organizar su estrategia de manera más correcta, más organizada con respecto al Customer Journey o por lo menos en tres escalones básicos, en cuatro escalones básicos, en este caso he hecho tres para no alargar la presentación, que serían la parte de alcance, la parte de interacción y conversión y la parte de relación. Antiguamente, pues bueno, teníamos todas las áreas de marketing. Vamos a trabajar el SEO, vamos a trabajar el vídeo, vamos a trabajar el social. Y bueno, al final, en realidad, para trabajar correctamente la estrategia, es más conveniente trabajar en base al Customer Journey, en base al modelo AIDA, o en base a los estados, a las fases dentro del embudo de ventas. Así que en este caso, en un año que se prevé, al menos para mí, o por lo que veo, un año de optimización, un año de no tanto crear, sino optimizar y mejorar los procesos, quiero basarlo también en estos tres escalones, en alcance, en interacción y conversión, y la relación, para que también vosotros, que imagino que tenéis negocios, a medida que vaya contando esta Masterclass, pues podáis un poco identificar claramente dentro de vuestra estrategia, pues esas tendencias, esas novedades, o esas necesidades que para 2024 sería conveniente que le pusiésemos poco. Bien, en primer lugar, vamos a ir a por el alcance. Vamos a ver cuáles son las tendencias en este estado, en esta parte del embudo, en el que lo que buscamos es llegar a los usuarios, darnos visibilidad y conseguir ese primer contacto con nuestro público objetivo. En primer lugar, uno de los grandes canales y más importantes, desde el punto de vista de alcance, está la publicidad de display y los social ads. Al final, ambos son estrategias de marketing, que lo que buscan es mostrar a un usuario que, en cierta manera, no está activamente buscándonos nuestro mensaje. En este aspecto, para mí, la mayor tendencia es que hasta los últimos años hemos trabajado mucho los anuncios de display en base a audiencias, al perfil de las personas. Quiero mostrar mi anuncio a personas de esta edad específica, con esta geolocalización, con estos perfiles, con estos intereses, y también con todo este cambio que está habiendo con el tema de las cookies, los anunciantes están virando a lo que antiguamente es el retorno de cómo hacíamos la publicidad de display y la publicidad de banners, que es la publicidad contextual. La diferencia que tiene con las audiencias es quiero mostrar mi anuncio cerca de este tipo de contenido. La diferencia con las audiencias es quiero mostrar anuncios a este tipo de personas y vamos a centrarnos, creo que la tendencia va hacia contextual. Quiero mostrar mi anuncio en este tipo de contenido. Además, con la inteligencia artificial va a ser mucho más fácil entender, segmentar el contexto, el contexto de los vídeos, el contexto de los podcasts, el contexto de los contenidos escritos, para crear un anuncio mucho más relevante para los usuarios. Así que display contextual, publicidad contextual, es uno de los grandes virajes y una de las grandes apuestas para el próximo año. De hecho, si miráis por internet, distintas encuestas veréis cómo tiene un crecimiento esperado para los próximos 10 años de un 17%, que eso es una barbaridad, ¿de acuerdo? En otras áreas podemos hablar de un 2, de un 3. La publicidad contextual es uno de los tipos de marketing que más se espera crecimiento para los próximos años. A nivel de publicidad de búsqueda, publicidad de palabras clave, ¿de acuerdo? Hablábamos en este caso publicidad de banners, en este caso vamos a hablar de publicidad de palabras clave, que lo usamos con Google Ads para llegar a usuarios que buscan en Google una palabra clave particular. En este aspecto, los últimos dos años han sido bastante movidos porque hemos cambiado de lo que ha sido la optimización de pujas de manera manual a lo que se llama Smart Bidding o pujas automáticas o pujas inteligentes, lo que ha hecho que tengamos que sentarnos a pensar cuál va a ser el impacto a la hora de trabajar. Y este año, de hecho, estoy en distintas empresas haciendo este tipo de cambio y hay que cambiar las estructuras. Las estructuras publicitarias es la base de la estrategia en muchas ocasiones, de nuestra estrategia publicitaria y también va a definir o va a provocar que los algoritmos puedan trabajar de mejor o peor manera cuando hablamos de automatización, ¿de acuerdo? Así que este año, por ejemplo, con una metodología que os podéis apuntar, es muy interesante leer sobre ello, Hagakure, ¿de acuerdo? Lo tenéis ahí. Son metodologías que están saliendo para estructurar las campañas de manera que optimicen la información que se da a los algoritmos para que funcionen mejor y consigamos mayor rendimiento. No es nada fácil. Además, os recomiendo mirar algún vídeo sobre Hagakure porque veréis que es muy difícil entenderlo y que, bueno, son técnicas avanzadas de estructuración de campañas y creo que es uno de los grandes retos a nivel de anuncios de búsqueda para el próximo año. A nivel de SEO, uno de los áreas en el que ahora mismo, aunque voy trabajando en distintas áreas, he trabajado mucho en publicidad, pero bueno, en este mismo, en estos últimos meses, justo por el tipo de proyectos en el que más estamos poniendo hincapié, y es el año, para mí, el año de la intención de búsqueda. Ya llevamos tiempo intentando adaptar nuestras estrategias de contenido a la intención de búsqueda, así el usuario búsqueda busca porque tiene una intención informativa, una información comercial, transaccional, ¿y qué es lo que ocurre? Que los updates, las actualizaciones que está haciendo Google en los últimos meses van muy enfocados a ofrecer al usuario el mejor contenido posible. De hecho, os podría decir que es muy interesante, para aquellos que sepáis algo de SEO, en un proyecto en el que estamos, llevamos meses sin efectuar acciones serias de optimización externa, de lean building, pero estamos optimizando los contenidos desde el punto de vista de intención y los resultados están siendo buenos. Obviamente, con lean building y con optimización externa, los resultados se potenciarán aún más. Pero bueno, tampoco queríamos meterle mucha presión al lean building para ver cuál era el efecto de este cambio a nivel de estrategia de contenidos. Así que, importante intención de búsqueda a la hora de estructurar los contenidos de nuestra estrategia. Además, pensad que lo suyo es que leamos todo lo que tengamos, lo organicemos, sepamos cuál es cada una de las intenciones de búsqueda para cada uno de los contenidos que ofrezcamos y si tenemos que separar, juntar contenidos. Como digo, es el momento de tomarse en serio la reestructuración de la estrategia de contenidos en base al user, al search inter. Por último, a nivel de alcance, aunque podemos tener otras muchas áreas, pero quería centrarme en algunas prioritarias, en las que más me llaman la atención y además, seguramente, también en las que estoy participando, teniendo más contacto, el influencer marketing. ¿De acuerdo? Influencer marketing, como todos sabemos, está creciendo, pero para cualquiera que haya trabajado con esto o haya tenido alguna relación, seguro que uno de los grandes retos y uno de las grandes barreras que hace que no termine de crecer a la velocidad o no terminemos de utilizarlo con la inversión que nos gusta es la capacidad de medir los resultados. Las plataformas, gracias a la inteligencia artificial, también gracias a los métodos de asignación, de conversiones, modelos de atribución, empezan ya a ser capaces de darnos una visión mucho más clara de cuál es la rentabilidad de nuestra inversión en influencers y, de hecho, muchas herramientas como SEMRAS u otras están ofreciendo ya planes específicos para poder medir este tipo de campañas. Influencer marketing, creo que, al menos para nosotros, también va a ser un año importante, pero, sobre todo, además, yo, personalmente, siendo de nativo digital, o, por lo menos, nativo profesional digital, profesional nativo digital, me cuesta mucho entrar en áreas de marketing en las que todavía no estoy seguro cómo voy a medir el rendimiento. Así que, en este caso, para mí también, una de las tendencias, una de los puntos críticos a llevar a cabo para este año, pero, como veis, herramientas como SEMRAS que están a la vanguardia del análisis ya lo están proponiendo para 2024. Así que, bueno, dentro de la estrategia de marketing digital, podemos decir que ya tenemos cubierta la parte de alcance. Vamos a por la parte de interacción y conversión. El usuario ya está en el touchpoint en el que está con nosotros, tanto a nivel de social media como a nivel de web. Está participando con nosotros, ya nos conoce. Y, a nivel de social media, sobre todo, uno de los grandes cambios, uno de los grandes switch que está viendo es a nivel de inversión. Las empresas o la mayor parte, más de la mitad, de los profesionales de marketing digital encuestados en esta encuesta, me gusta poner encuestas para que veáis que, bueno, tampoco me lo invento las cosas del todo, están empujando hacia inversiones en TikTok e inversiones en YouTube. El vídeo se está convirtiendo en el principal canal de publicidad. Y, bueno, vamos a tener que experimentar mucho con el marketing de vídeo corto, los contenidos rápidos, pero de calidad a nivel multimedia y a nivel vídeo. Y creo que es una de las tendencias para este año. De hecho, a nivel de social media, no quería hablar de mucho de inteligencia artificial, porque, bueno, tenemos otro webinar la semana que viene o la siguiente de inteligencia artificial. y no quería pisar, pero obviamente es importante en algunas de las áreas, como en social media, recalcar que tendencias como el uso de chatbots con inteligencia artificial están siendo masivamente implementados por las empresas para gestionar las comunidades e intentar reducir el coste humano de la gestión de estas comunidades. Vamos a ver cómo se desarrolla, pero es uno de los grandes retos y una de las grandes tendencias para 2024. Como veis, el salto, obviamente, que ha habido desde la aparición de ChatGPT ha sido enorme y creo que es el año de experimentar y el año de ver cómo podemos implementar y reducir costes y optimizar, como he dicho al principio, nuestros recursos. Recordad que hemos dicho que la optimización, la automatización es el año de mejorar el rendimiento de nuestras acciones de marketing. Pensad además que después del COVID la mayor parte de las empresas digitales han llevado un pequeño chasco, ¿de acuerdo? Hubo una repunte en muchos negocios, obviamente la gente estaba desde casa y las inversiones crecieron, los resultados crecieron y las expectativas también crecieron. Pero la realidad fue que una vez que las relaciones sociales empezaron a funcionar de nuevo y podíamos salir a la calle, los usuarios no quedaron anclados tanto como las empresas esperaban al entorno digital. Basta ver todo lo que ha pasado con Facebook, con Meta y con el Metaverso. Obviamente tiene su futuro pero no a la velocidad que esperaban. Así que bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que las empresas 2024 lo que quieren es optimizar, ¿de acuerdo? Necesitamos mejorar la eficiencia de nuestros recursos porque el volumen no ha crecido tanto como esperábamos así que tenemos que buscar profitability a base de optimización y de las herramientas que nos da el mercado. A nivel de landing pages de páginas de destino cuando hablo de tofu me refiero a las páginas top of the funnel ¿de acuerdo? Aquellas landing pages que usamos a las que llegan los usuarios que todavía no nos conocen bien que no nos tienen no tienen muy claro qué es lo que quieren y tenemos que optimizarlas al igual que hablábamos del SEO para el user intent es decir normalmente las páginas de destino donde generamos la interacción y generamos ese primer contacto con los usuarios con nuestros posibles clientes suelen tener un carácter muy comercial muy marcado un call to action muy para vender y siempre intentamos llevar al usuario al final del embudo a través de estas landing pages y una tendencia que estoy viendo y sobre todo también en temas formativos o en temas donde los procesos de venta son un poco más largos es que hay una necesidad de optimizar también las páginas de destino dependiendo del momento en el que esté el usuario también con la intención que tenga el mensaje que estás dando la información que estás dando así que las páginas de destino a través de creadores de páginas de destino como por ejemplo Unbounce están tomando mucha fuerza porque necesitamos aprender a optimizar rápidamente el contenido de estas páginas para mejorar el porcentaje de conversión y la interacción y la conversión es uno de los puntos críticos a la hora de conseguir eficiencia y de mejorar el beneficio o el retorno de cualquier inversión que hagamos en marketing o en publicidad a nivel de CRO nivel de conversión a nivel de UX esto podríamos hablar horas o horas o incluso hacer un programa entero de marketing de UX o de CRO como hay otros pero básicamente aunque llevamos tiempo con esto no creo que lo hayamos conseguido del todo era una de las tendencias que yo esperaba para 2023 incluso yo creo que ya hice mención sobre ello en el 2022 pero creo que este sí que es el año ayudado también por la inteligencia artificial disculpado estoy con este catarro un poco ayudado por las ventajas que nos da la inteligencia artificial que en muchas ocasiones no tenemos ni que saber exactamente cómo funciona sino que sabemos que hay una manera de aplicarlo y que funciona y es la personalización y el contenido dinámico dentro del sitio web para ofrecer un contenido y para ofrecer productos servicios específicos para los usuarios según la información que tenemos de ellos en nuestro histórico de navegación en nuestro histórico de ventas o la información que tengamos de ellos ya sea a nivel de scoring o a nivel de cualquier otra información esta personalización la podemos llevar a cabo en las páginas de inicio de nuestro comercio electrónico páginas de categoría recomendados en nuestras páginas de producto o incluso en pequeños sets de información que nos pueden ayudar a mejorar el rendimiento de nuestro porcentaje de conversión CRO o Conversion Rate Optimization lo que busca es mejorar el porcentaje de conversión a través de mejoras de experiencia de usuario y de estrategias comerciales también podemos ofrecer descuentos específicos a los usuarios a través de su login podemos ofrecer por ejemplo en este caso que os enseño ya tallas recomendadas para usuarios según el historial de compras que hayan hecho podemos ofrecer destinos turísticos precisos para la según el histórico o las gustos que tienen los usuarios así que como digo la personalización para nosotros o para mí al menos es una de las prioridades si hablas con nosotros en mi empresa estamos justo ahora implementando un buscador nuevo nos hemos gastado relativamente bastante dinero para lo que hacemos nosotros y lo lanzaremos en unas semanas y parte de ese buscador lo que tiene también es un algoritmo de recomendación y un algoritmo y módulos que nos permite mejorar la personalización así que como veis intento llevar a cabo lo mismo que que os cuento no solo que que creamos que tengamos que hacerlos y que nosotros ya estamos con ellos así que bueno en el futuro os podré explicar un poco cuál ha sido la experiencia pero bueno esperamos un un buen resultado la verdad que todo el equipo tiene ganas y obviamente la personalización del sitio web a nivel de navegación siempre es un un punto importante del cual se tienen grandes expectativas así que vamos a ver que cómo funciona y por último a nivel de soporte a nivel de interacción con el usuario desde un punto de vista humano desde un punto de vista de equipo de atención al cliente el vídeo creo que va a ser una de las grandes ganadores tenemos vídeo ask que ha sido la gran apuesta de type form para los del último año y creo que va a tomar mucha fuerza vídeos que podemos grabar con distintos flows dar distintas respuestas y permitir al usuario sentir este este carácter humano sin tener que estar ahí y responder a sus preguntas ya sabéis todos los que tenéis un negocio que trabajáis en empresas que muchas veces las dudas siempre son las mismas y al final estamos siempre repitiendo las mismas respuestas en soporte así que 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 menos que que intentar optimizar y automatizar y ofrecer al usuario estas respuestas desde el punto de vista más humano de hecho leía el otro día algunas de las tendencias también sobre inteligencia artificial para el año que viene y una de las de las que comentaban era que uno de los grandes retos va a ser humanizar todo el contenido de inteligencia artificial para que el usuario no sienta que está hablando con un robot sino conseguir este mix entre inteligencia artificial y humanización y nosotros como utilizar la inteligencia artificial como herramienta pero no dejar en piloto este 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 equilibrio de acuerdo entre humanización y automatización es uno de los grandes retos y bueno de hecho nosotros estamos empezando a experimentar pues con estos tipos de vídeos como de ejemplo en Sintesia que es muy interesante porque tú ofreces textos y te los convierte en 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 vídeos hablados pues por una persona ¿no? creada por la inteligencia artificial así que al final como digo está está este soporte automático pero a la vez humano utilizando utilizando la inteligencia artificial creo que es una de las grandes oportunidades grandes tendencias mis compañeros en LinkedIn estoy viendo como están ya empezando a utilizarlo en algunas de sus empresas así que veamos cómo se desarrolla nosotros por ahora en esta parte de Sintesia estamos haciendo pruebas pero en la parte de VideoAsk sí que bueno creo que en los próximos dos meses sí que habremos lanzado ya algunas pruebas y algunos flujos para poder ayudar optimizar al departamento de atención al cliente recordamos ¿no? de nuevo optimización automatización ¿de acuerdo? intención ¿de acuerdo? de esta manera podemos también llevar al usuario a respuestas mucho más claras según su intención y bueno y mejorar el rendimiento de nuestros recursos perfecto ya tenemos ese mid funnel esa parte media del embudo cerrada y vamos por último a la parte de relación ¿qué esperamos a nivel de relación a parte del loyalty? esto a lo mejor siempre es un poquito más mucho más sombrío ¿no? está la parte de CRM a veces no es una parte tan romántica o no tan pomposa ¿no? a nivel digital que para mí es una de las partes más importantes y en los últimos años se ve también desde el punto de vista de empleabilidad los profesionales de CRM están llevándose gran parte de los grandes sueldos es decir que para aquellos que no os tengáis muy claro hacia dónde llevar vuestra carrera profesional CRM fidelización es uno de los más demandados y estar especializado muy especializado en este área como podríamos estar en SEO como podríamos estar en social media creo que os va a poder ofrecer salidas mucho más interesantes y muchas más oportunidades en la parte de captación pero bueno obviamente todo va a gustos a nivel de relación a nivel de interacción con los usuarios o nuestros clientes que ya tenemos ¿cómo podemos mejorar? todos sabemos que tenemos que segmentar todos sabemos que tenemos que hacer estos buckets estas campañas a nivel de email marketing pero bueno hemos intentado ahondar en nuestra estrategia en mi proyecto hacia dónde voy a ir y mostraros esta tendencia en primer lugar nos encontramos en un mercado con diferencias muy claras desde el punto de vista generacional tenemos la generación Z tenemos a los millennials tenemos a la generación X que no lo he puesto aquí pero bueno generación X y claro cada uno de ellos tiene unas un perfil diferente y tiene unas expectativas diferentes a la hora de relacionarse con una empresa ¿de acuerdo? una generación Z más joven lo que quiere son experiencias mucho más rápidas experiencias con el móvil contenido visual los millennials en este caso que sería mi generación lo que buscamos es un contenido de calidad buscamos entender cuáles son los valores de una marca y luego la generación X un poquito más mayores pero bueno básicamente también de mi generación pues buscan esta relación a través de puntos de fidelidad sobre todo centrarse en cuáles son las reseñas involucrar también a esta generación a nivel de reseñas como veis cada una de las generaciones tiene una manera diferente de relacionarse con las empresas o tiene unas preferencias diferentes a la hora de relacionarse con las empresas por lo que es importante que empecemos a segmentar por edad por generación y podamos ofrecer experiencias diferentes a nuestros clientes según los años en los que hayan nacido y la generación en la que se comprendan en el siguiente escalón creo que los programas escalonados van a tomar mucho más valor yo lo utilicé durante años en un proyecto anterior y nos funcionaba muy bien en este no lo estamos utilizando ahora pero me gustaría probarlo para este año y creo que por las herramientas que estoy viendo que están saliendo es una de las grandes tendencias al final esto significa que a los usuarios que hagan más compras van a ofrecer van a recibir más compensación puede tener distintos niveles nivel 1 2 nivel oro nivel VIP y una vez que el usuario está logado en nuestro sitio web puede disfrutar de unas condiciones diferentes según cuál es la relación el nivel de ventas o el nivel de cliente que nosotros le tengamos asignado así que programas de recompensas escalonados diferenciando y personalizando como había dicho este año importante según el historial de compra o la finalización que tenga el cliente con nosotros tenemos a Open Loyalty una de las grandes herramientas que sirve no solo para comercio electrónico sino para servicios y pues como un CRM alucinante a nivel de loyalty pero si buscamos herramientas más sencillas podemos encontrar pues distintas herramientas que nos ofrece estos tier loyalty rewards como en Shopify así que os animo a incluir este tipo de recompensas en vuestros proyectos porque estoy seguro que va a animar como digo yo lo estuve utilizando hace tiempo con unos lo llamábamos libros de cupones y al final el usuario a medida que compraba podía acceder a esos cupones mayores así que una buena recomendación para el próximo año siguiente la relación con los usuarios a través de chats ya sea a través de Whatsapp ya sea a través de Telegram sabemos que tenemos que conseguir ¿no? pues digo sabemos que esto puede resultar un poco invasivo en ocasiones pero obviamente si el usuario da su consentimiento y creamos una relación sana a través de este tipo de grupos es un canal directo para conseguir mejorar la fidelización y además no solo lo vemos en todas estas opciones que está sacando Telegram y Whatsapp a nivel de grupos sino que también las herramientas como nosotros que utilizamos clientify nos ofrecen ya integraciones directas con Whatsapp Business para que podamos gestionar estos grupos de Whatsapp con todo el equipo ¿de acuerdo? tenemos el Whatsapp Business conectado al clientify tenemos nuestros grupos toda la gente del equipo puede controlar y puede trabajar podemos segmentar por el tipo de usuario es infinito así que Whatsapp chats Telegram uno de los canales más activos más dinámicos y que mayor conversión nos pueden dar y además es un contacto directo que tiene un open rate enorme mucho más que el email marketing de hecho que si hablamos de la generación generaciones nuevas como la generación Z seguramente muchos de ellos ni siquiera tengan email y tengamos que tengáis que trabajar a través de este tipo de plataformas y por último en consonancia con todo esto a nivel de de relación con los clientes tanto a nivel de segmentación como de programas escalonados como de chats la automatización ¿de acuerdo? este sí que es el año en el que no puede pasar sin que tengamos automatizados procesos de marketing en nuestra empresa nosotros sí que lo utilizamos nosotros utilizamos clientify que es como un hubspot o como un pipe drive y ahí lo que hacemos es pues puedes empezar desde automatizaciones pequeñas de verdad esto es como un monstruo que se va creando poco a poco y simplemente podéis empezar con un se da de alta le mando gracias se da de alta le mando gracias y si vuelve a ver el mail le mando un cupón y esto va creciendo va creciendo aún a día de hoy incluso siendo un reto para 2023 creo que nos hemos quedado estancados y este sí que es el año de hecho muchas de estas automatizaciones se habían quedado como digo estancadas en cierta manera podríamos llamar dificultad aunque podría ser también la comodidad de los profesionales por no salir de ese estado de confort pero se ha visto reforzada por las capacidades que tiene la inteligencia artificial y que nos da prácticamente estas posibilidades de automatizar simplemente pidiéndole lo que tenemos que hacer así que atentos a la automatización y a cómo se va a relacionar con la inteligencia artificial para el año que viene y de verdad proponeos desde el punto uno desde enero empezar ya a trabajar con alguna herramienta ya sea clientify ya sea pipe drive ya sea hubspot para automatizar procesos y mejorar el rendimiento así que como veis alcance interacción y conversión y relación con los usuarios un customer journey a grandes rasgos pero a través del cual he querido mostraros pues algunas de las tendencias que creo que por lo menos dentro de los proyectos en los que estoy participando vamos a tener que llevar a cabo y creo que son prioritarias automatización optimización personalización y foco en la intención en nuestra estrategia de contenidos los cuatro grandes pilares para 2024 así que bueno espero que tengáis oportunidad de implementar alguno de ellos y bueno y ver que cuáles son los resultados así que bueno muchas gracias y vamos a ir a responder a algunas de las preguntas que habéis formulado dentro del de aquí del este del chat vamos para allá vale perfecto interesantes recomendaciones gracias hay que analizarlas y determinar cuáles pueden aplicarse sí exacto a Juan al final sobre todo cuando hago este tipo de presentaciones lo que intento es que sean aplicables precisamente como tú dices porque muchas veces novedades pueden haber miles por eso intento bajarlas a lo que ofrecemos o a lo que estamos nosotros haciendo hoy en día que creo que es lo más lo más aplicable lo más habitual lo que los podéis encontrar Reyes cuando nos dices me dices los programas más esenciales me dices las herramientas sí a ver yo en mi opinión sobre todo en primer lugar buscar un buen CRM un buen CRM ya sea Pintedrive como os he dicho Clientify HubSpot estas herramientas ya te van a juntar muchas de estas características de automatización de landing pages de comunicación a través de WhatsApp así que yo creo que me centraría en uno herramienta de CRM digital fuerte y dos herramienta de análisis fuerte por ejemplo SEMRAS me parece interesante porque además ya también están implementando toda esta esta tecnología a nivel de influencers como dice Fernando García Coscolín ¿qué importancia darías al social listening en este 2024? Importante precisamente por lo que hablamos el social listening lo he llevado viendo y lo he trabajado no directamente pero consultores amigos míos en empresas grandes pero si hablamos de social influencers que lo vamos a trabajar mucho en la empresa mediana y pequeña creo que sí que va a dar un salto importante por eso como digo muchas de estas herramientas más accesibles de mercado sí que están añadiendo estas funcionalidades de social listening para que podamos hacer seguimiento de nuestras acciones así que sí Fernando para mí importante de hecho ligado a esa parte de seguimiento y análisis de los resultados de influencers un gusto saludarles ¿cómo se compara el costo de las de las contextuales a ese tipo de la audiencia? Cristian pregunta ¿cuál es la diferencia en el coste de las de campañas contextuales o de las campañas de audiencia? Cristian las campañas el coste de las campañas normalmente no viene definido por su formato sino por la competencia que hay utilizando ese formato es decir que en una industria puede que sea más barato contextual que audiencia y en otra industria puede que sea al revés porque la publicidad ya sabes que es oferta y demanda así que todo es probarlo ¿qué CRM de automatización tiene mayor demanda en términos en términos laborales? en realidad piensa Lau que la automatización es una es una es una manera de trabajar todos funcionan más o menos igual una vez que sepas utilizar HubSpot o Pipedrive o Clientify es que son todos iguales ¿de acuerdo? todos tienen sus workflows todos tienen sus triggers todos tienen sus páginas de destino ya todo más o menos funciona igual lo importante es saber al menos una de ellas y rápidamente te podrás adaptar en una u otra lógicamente el 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 CRM a día de hoy más importante es HubSpot pero por ejemplo nosotros usamos otro más pequeño que básicamente ofrece las mismas funcionalidades a lo mejor con no tanta estabilidad y a lo mejor otro tipo de bueno pues obviamente no es no es HubSpot pero a nosotros nos va fenomenal Marión Hudson pide lo del nuevo de los pilares ya lo he puesto aquí Edwin Alberto ¿podrías andar por favor en la segmentación contextual? ¿a qué te refieres Edwin con andar más en la segmentación contextual? ¿que te explique lo que es o a qué te refieres? Cecilia me pregunta ¿qué tanto ha amenazado la inteligencia artificial a tu trabajo? a mí a mi trabajo personalmente no la ha amenazado nada al revés le ha dado un montón de oportunidades y me ha dado mucha más capacidad de poder trabajar más rápido así que por lo menos en mi caso ninguna amenaza al revés en la parte de marketing digital creo que son la mayor parte por lo menos por ahora y en mi caso beneficios Edwin Alberto me pregunta ¿qué es la publicidad contextual exactamente? sí Edwin te lo voy a explicar fácilmente tú imagínate que tienes un banner de tu empresa y tú ese banner lo quieres poner para que lo vea la gente perfecto tú tienes dos maneras de elegir cómo quieres que lo vea la gente la segmentación por audiencias que es quiero que mi banner lo vean personas de estas características y la segmentación contextual que es quiero que mi banner se vea cerca de estos contenidos ¿te acuerdas? como por ejemplo si tú tienes una tienda de pesca tú lo que querrás es que ese banner se vea en sitios donde se habla de pesca quiero que se vea en foros donde se habla de pesca quiero que se vea en vídeos donde se habla de pesca que significa que tu banner está colocado contextualmente con la temática de la que se habla en ese contenido la diferencia con audiencias es que una banner segmentado por audiencias puede aparecer en un contexto que no tiene nada que ver ¿de acuerdo? ¿qué contenidos funcionan mejor para influencer marketing? ¿los creados de user generated content o colaboraciones con grandes influencers? Elena no te puedo decir qué es lo que funciona mejor nunca esa es mi postura yo nunca digo lo que va a funcionar mejor o peor porque al final todo depende del proyecto todo es probar y depende de cada caso en particular lo importante es que trabajemos con todo y veamos para nuestro proyecto en particular cómo ha funcionado el user generated content es muy importante y las colaboraciones con influencers también son importantes son dos acciones de marketing diferentes así que yo te animo a trabajar con ambas ambas con sus expectativas claras y con sus canales no las juntes todo crea silos de acciones para tener muy claro qué es lo que funciona y lo que no funciona Adis Report pregunta si queda grabado sí no hay ningún problema Adis queda grabado y puedas acceder al contenido cuando quieras Elena por cierto colaboraciones con grandes influencers también pueden ser colaboraciones con micro influencers o con nano influencers que también pueden dar muy buen resultado no te centres en grandes influencers aunque bueno no sé la empresa en la que trabajas si os lo podéis permitir perfecto bueno Enrique me tendrías que explicar un poquito más en detalle y entrar a explicarme exactamente el proyecto cómo optimizar darte una opinión así de repente sobre un proyecto con una frase a través de un chat es muy difícil y además ya os digo que yo soy una persona que doy pocas opiniones sobre qué sobre vuestras ideas o sea yo lo que lo que os puedo decir es con las cosas que he trabajado y decir que os animo a probar todo con una muestra sin invertir mucho e ir creciendo a medida que os da resultados suena bien suena técnico suena chulo pero no te puedo responder así en dos frases imagínate sería como una si cobrásemos consultoría y pudiésemos dar buenos resultados y respuestas con dos frases nos haríamos ricos pero no necesitaría mucho más entender el contexto de tu pregunta para poder darte una opinión propia en caso de querer dedicarse a la finalización y características en la especialidad tendríamos que buscar CRM bases de datos email marketing inbound marketing te vuelvo a repetir CRM inbound marketing email marketing todo más o menos va en conjunto saludos a ti también desde España Lucía me dice ¿qué perfil entonces dentro del marketing digital dice usted que tendrá mayor oferta de empleo? o al menos para mi gusto Lucía creo que el que mayor potencial tiene es el de CRM manager la persona que se va a ocupar de gestionar y de exprimir la base de datos de clientes que tenemos para sacarle rentabilidad pensad que nuestra base de datos de clientes ya está captada tenemos ahí un filón y exprimirlo es una de las estrategias de marketing más beneficiosas CRM email marketing inbound marketing eso me vale y si quieres meter analítica digital me parece perfecto pero con CRM email marketing inbound marketing son las principales Adis genial pues muchas gracias a todos también por vuestra participación muchas gracias IBS por darme la oportunidad de contar un poco nuestras previsiones para este año y no no no